...me equivoco cuando en los años 60 grabó de Leopold Duyó a su canción Me Equivoqué, hoy después de 30 años en familia, Fran Hernández Ahí está, Fran Hernández en familia, que lo disfruten muchísimo, tanto como lo he disfrutado yo toda la vida ¡Qué desesperación que estoy viviendo! Por la equivocación que tuve con tu amor, de pena estoy muriendo ¡Qué desesperación de tanto amarte! Vive en mi corazón, huérfano de tu amor, sin poder olvidarte Me Equivoqué, al pensar que me querías Y fue tal vez, por tu coquetería Me Equivoqué, y el precio que estoy pagando por esta equivocación De pena me está matando, y al abismo va llevando en tinieblas mi razón Cualquiera se equivoca, pero yo no me equivoqué En familia con Alfredo Me Equivoqué, al pensar que me querías Fue tal vez, fue tal vez, por tu coquetería Me Equivoqué, y el precio que estoy pagando por esta equivocación De pena me está matando, y al abismo va llevando en tinieblas mi razón De pena me está matando, y al abismo va llevando en tinieblas mi razón Ben Frank El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide La salud y la platica, que no la tire, que no la tire Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor El que tenga esas tres cosas, puede dar gracias a Dios Pues con ellas uno vive, libre de preocupación Por eso pido que aprendan el refrán de esta canción El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide La salud y la platica, que no la tire La salud y la platica, que no la tire, que no la tire Hay que guardar, eso conviene Y aquel que guarda siempre tiene El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide La salud y la platica, que no la tire, que no la tire Un gran amor he tenido, y tanto en él yo confié Nunca pensé que un descuido, pudo hacérmelo perder Con la salud y el dinero, lo mismo me sucedió Con la salud y el dinero, lo mismo me sucedió Por eso pido que aprendan el refrán de esta canción Conmigo El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide La salud y la platica, que no la tire, que no la tire Esa conviene Eso conviene Eso conviene Que aquel que guarda siempre tiene Hay que guardar Eso conviene Que aquel que guarda siempre tiene El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide La salud y la platica, que no la tire, que no la tire Amor, que lo cuide, que lo cuide La salud y la platica, que no la tire, que no la tire La salud y lazan La salud y el dinero, lo creció Gracias por ver el video.